Muy buenas con todos. Es un agrado para mí participar con esta charla en el evento Cyber Security Evolution 2020. Le agradezco en especial a Mónica Tassad por la gentil invitación que me hizo. Mi nombre es Karina Estudillo, soy CEO de Consulting Systems, empresa especializada en seguridad informática, y hoy les voy a hablar sobre phishing con GoFish. Pero antes que nada, quisiera comentarles por qué escogí este tópico. Y la razón principal es porque el costo del cibercrimen a nivel mundial ha crecido de manera astronómica, de hecho, de acuerdo con Juniper Research, en el año 2019, este costo estuvo alrededor de los 2 trillones de dólares. Por otro lado, si nos vamos a Latinoamérica, según ANEP de Chile, en América Latina, el costo del cibercrimen ascendió a los 90 mil millones de dólares anuales en 2019. Y en esta otra noticia tomada de F, podemos ver que en el 2017 hubieron alrededor de unos 677 millones de ataques informáticos en nuestra región solamente. Mirando más de cerca las estadísticas de ciberataques en nuestra región, observamos que la percepción de las personas encuestadas nos indican que el phishing fue la mayor causa de fraudes, ascendiendo a un total de 88.4% de los fraudes electrónicos en Latinoamérica. Estos son datos del año 2019. Y si miramos de cerca cuáles han sido los países más atacados por phishing en Latinoamérica, tenemos datos del 2018 y podemos observar que el país más atacado ha sido Brasil, seguido muy de cerca por Guatemala, luego Chile, Venezuela y en quinto lugar mi país Ecuador con 19.55%. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el phishing es justamente una de las herramientas más utilizadas por los ciberdelincuentes a nivel global? Pues muy simple, los ciberdelincuentes se han percatado de que es más fácil manipular a las personas que romper vulnerabilidades informáticas. Las empresas a nivel global invierten en asegurar su infraestructura informática, compran dispositivos como firewalls de próxima generación, sistemas de prevención de intrusos, adquieren licencias de anti-malware, de anti-span, etc. Pero lamentablemente no le podemos poner un parche a la ingenuidad humana. Por ese motivo, las personas seguimos siendo el eslabón más débil en la cadena de seguridad informática. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Invertir en campañas de concientización sobre seguridad de la información. Es decir, capacitar a nuestros colaboradores para que sean capaces de identificar los distintos tipos de fraudes electrónicos a los que pueden verse expuestos y que de esa manera puedan evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes y exponer así su información personal y la de la organización para la cual trabaja. Y una campaña de concientización sobre seguridad de la información no estaría completa si no lleva como parte de ella ataques de ingeniería social. Entonces, usualmente mi empresa, cuando hacemos campañas de concientización, empezamos haciendo ataques de ingeniería social. Luego, compartimos los resultados del informe con la gerencia. Y posteriormente, realizamos un entrenamiento a los colaboradores de la empresa, donde les contamos que hicimos ataques de ingeniería social. Les comentamos los distintos tipos de fraudes informáticos. Les explicamos en qué consiste la ingeniería social. Cuáles son los ataques basados en humanos. Cuáles son los ataques basados en computador. Y de este último componente, el phishing es uno de los principales elementos. Y les enseñamos cómo identificar ataques de phishing, cómo evitar ser víctima de los ciberdelincuentes. Y una vez que hemos terminado este entrenamiento, les damos un tiempo, lo dejamos descansar, olvidarse de que recibieron el entrenamiento. Y luego, ¿qué hacemos? Procedemos a hacer nuevos ataques de ingeniería social. Y usualmente, cuando presentamos los resultados de esta segunda fase, nos encontramos con que muchos menos colaboradores cayeron en nuestros ataques, en comparación con lo que sucedió antes de que recibieran la capacitación. Por lo tanto, es absolutamente recomendado que las empresas, de forma continua, todos los años, realicen estas campañas de concientización, que se autoataquen o que contraten a compañías consultoras para que realicen este trabajo, para que realicen ataques de ingeniería social. Y de esa manera puedan evaluar la reacción de los colaboradores y que la capacitación sea continua. Es decir, no podemos esperar que ya porque hicimos un taller de capacitación y les explicamos los tipos de fraudes y obtuvimos buenos resultados en la segunda parte de los ataques, que por eso ya nuestros colaboradores están expertos y que no vamos a ser nunca más víctimas de fraudes electrónicos. Esto no es así. ¿Por qué? Porque las organizaciones están en constante cambio. Colaboradores nuevos ingresan, colaboradores se van, hay cambios en las jerarquías y además la gente se olvida de las capacitaciones que reciben si no se refuerzan esos conocimientos. Entonces, por lo tanto, la campaña de concientización no debe ser algo que se ejecute una vez y que luego se olvida, sino que tiene que ser algo permanente, parte de la cultura corporativa. Y una herramienta que nos puede ayudar a ejecutar campañas de phishing es justamente GoFish. Entonces, he escogido GoFish porque es una herramienta open source y por lo tanto no tiene costo y podría servirle a las pequeñas y medianas empresas que no tienen el dinero para poder invertir en soluciones pagadas y que no tienen tal vez los recursos para poder contratar a una compañía consultora especializada para realizar por ellos esta campaña de phishing. Entonces, a continuación voy a hacer un demo en donde les voy a mostrar cómo instalar la herramienta GoFish bajo Linux y cómo configurarla para ejecutar una campaña de phishing. A continuación, vamos a instalar GoFish bajo Linux. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página web oficial de GoFish como proyecto en github.com. La dirección es github.com, gofish, gofish. Luego de eso, vamos a bajar en la página y vamos a ver las instrucciones para hacer la instalación de acuerdo al release de nuestro sistema operativo porque hay binarios para diferentes plataformas como por ejemplo Windows, Mac, Linux. En nuestro caso, vamos a instalar en Linux. Entonces, vamos a ir a releases y vamos a buscar el enlace al binario de la última versión que para este ejemplo es la versión 0.10.1. Entonces, como mi sistema operativo Linux es de 64 bits, me voy a descargar este que está aquí. Este es el binario, ¿ok? Entonces, voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar dirección de enlace. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es irme a mi Linux y previamente yo he creado un directorio llamado GoFish y aquí voy a descargar con WGET el binario respectivo. Entonces, le pego la dirección del URL que acabo de copiar y me voy a bajar el binario de GoFish. Ok, aquí podemos verificar que ya se descargó y ahora lo que voy a hacer es descomprimirlo con el comando ANSI. Entonces, le digo ANSI, GoFish y listo. Entonces, en este momento debo tener un archivo config.json que es el que está aquí. Lo puedes ver. Lo vamos a editar con el editor nano para cambiar ahí las direcciones IP por las de nuestra máquina. Para poder probar GoFish y realizar campañas de phishing usando como objetivo direcciones de correo reales, necesitamos que esta máquina donde va a correr el server de GoFish tenga direccionamiento IP público. De lo contrario, si lo que queremos hacer es una prueba en un laboratorio local, pues entonces deberemos montar máquinas virtuales en nuestra red local o máquinas físicas en nuestra red local y en una de ellas, pues, configurar un servidor de correo. Entonces, esa es una forma de hacerlo para probar, pero si en cambio vamos a utilizar esto en campañas de ingeniería social reales donde vamos a enviar correos electrónicos de phishing a los colaboradores de nuestros clientes, pues entonces necesitamos hacer esto en una máquina que tenga direccionamiento IP público para que quienes reciben los correos electrónicos puedan, en el momento que dan clic en uno de los enlaces que vamos a agregar a nuestros mails, puedan alcanzar nuestro servidor de phishing. Entonces, en este ejemplo yo estoy utilizando una máquina virtual que la he montado en nube. Tú lo puedes hacer fácilmente en Amazon Web Services o en un proveedor de VPS, como por ejemplo DigitalOcean o cualquier otro. Entonces, para poder hacer el cambio en el archivo config.json, necesito saber cuál es la dirección IP que me ha asignado mi proveedor. Eso lo hago con el comando ifconfig y aquí puedo ver cuál es la dirección IP que me ha asignado el proveedor. Entonces, para hacer el cambio voy a utilizar el editor nano, le voy a decir nano.config.json y voy a proceder a cambiar la dirección de listening, tanto del admin server como del phish server. La voy a reemplazar por la IP pública que me ha dado mi proveedor. Listo, una vez que hacemos ese cambio lo grabamos con control O y para salir control X. Listo, lo siguiente que vamos a confirmar es que el apache no esté levantado porque de lo contrario va a interferir con el puerto del servidor de phishing. Entonces, si estuviese levantado lo vamos a bajar con el comando systemctl stop apache2. En mi caso yo no tengo levantado apache, por eso me sale un mensaje de error, pero si estuviese levantado de esta forma lo bajamos. Y ahora sí, que no hay nada que esté interfiriendo en el puerto 80, entonces ahora sí vamos a proceder a levantar gofish. ¿Cómo lo hacemos? Pues el binario de gofish está en el directorio actual, en el directorio local. Es este que está aquí y lo único que vamos a hacer es correrlo con .slash .slash para decir directorio local .slash gofish. Si queremos lo enviamos a background, pero no es necesario. Y bueno, vemos que nos sale un error de permission denied. Y eso es porque no tiene agregado el permiso de ejecución, el script de gofish. Entonces lo que vamos a hacer es agregárselo, chmod user más x gofish y otra vez le decimos .slash gofish y listo. Y con eso ya se levanta nuestro server. Para enviarlo a background lo podría haber hecho directamente poniéndole el símbolo de apperson al final, este de aquí. O lo puedo hacer, ya que está corriendo, simplemente lo que hago es darle control z y luego le digo vg. Y con eso lo envío a background, con eso ya está corriendo en background. De hecho yo puedo verlo así, puedo ver jobs y ahí veo que está corriendo. Si en algún momento quiero matar el servicio, lo único que tengo que hacer es darle kill %1 y con eso mato ese proceso. Otra forma de hacerlo es con ps, le digo ps-ef, pipe, grep, gofish. Gofish, me faltó la h y con eso puede ver cuál es el process ID, que en este caso es 1523 y podría ser un kill menos 9 de este proceso, el 1523. Esas son las dos formas de poder matar el proceso. Pero bueno, en este momento no queremos matarlo, lo que queremos hacer más bien es realizar la configuración inicial. Y la vamos a colocar aquí en el navegador, pero el protocolo es HTTPS y el puerto de configuración de administración de Gofish es el 3333. Entonces, la primera vez nos va a aparecer un mensaje de que la conexión no es privada porque estamos utilizando un certificado digital autofirmado. Entonces, le vamos a dar clic en el botón de configuración avanzada y le vamos a decir acceder. Entonces, como podemos ver, ya estamos viendo la interfaz de administración de Gofish. El usuario por defecto es admin y la clave es Gofish. Sign in y listo. Ya tenemos instalado Gofish. Ahora vamos a proceder a crear nuestra primera campaña, pero para eso será necesario que realicemos algunas configuraciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar Gofish para poder enviar nuestra primera campaña de phishing. Lo primero que deberemos hacer es crear el perfil de envío. Este perfil de envío es la cuenta de correo electrónico que vamos a usar para enviar los correos de manera masiva a los colaboradores de nuestro cliente que nos ha contratado para hacer la campaña. Entonces, ese perfil debería ser una cuenta de un servidor de correo OpenRelay que nos permita enviar en nombre de otra cuenta de correo. Un servidor de OpenRelay popular es Saint Grid, pero también podemos utilizar el servicio de correo de Amazon Web Services, por ejemplo. Pero para el demo yo voy a utilizar el servicio de correo de mi empresa. Y lo voy a hacer así porque la víctima que voy a utilizar para enviarle el mensaje va a ser también otro usuario de mi propia empresa. Así que no hay ningún problema. Entonces, le damos clic en New Profile y este perfil se va a llamar Academia Hacker. Pero a quien voy a suplantar es a la mesa de ayuda de Facebook. Entonces, le voy a decir aquí Facebook Help Desk. Y le voy a decir Help Desk arroba Facebook punto com. Listo. Entonces, esta es la dirección de la que va a aparecer provenir el correo. Aquí debo poner el servidor de correo de mi empresa. Aquí el nombre de usuario, que para el efecto he creado un usuario temporal que le he llamado GoFish. Y la clave de este correo. Luego, más abajo nos pide si queremos personalizar la cabecera. Es conveniente porque algunos servidores de correo ven que en la cabecera viene GoFish. Y entonces hacen un banning y entonces bloquean el correo. Así que, por lo tanto, yo la voy a cambiar y le voy a decir que es Facebook. Y aquí le voy a decir, utilizando la variable punto url del propio GoFish, punto Facebook. Y listo. Ese va a ser mi header. Y aquí voy a enviar un correo de prueba para verificar que todo funciona. Esto es simplemente para verificar que el correo llega. Aquí deberíamos usar una cuenta de correo propia. Para el ejemplo, voy a utilizar la misma de la víctima porque es una cuenta temporal que he creado en uno de mis servidores. Entonces, vamos a suponer que se llama, qué sé yo, Pedro Pérez. Y el correo es target, arroba, consulting, systems, punto tech. Posición, vamos a suponer que es un vendedor. Enviar. Y listo. Se envió exitosamente. Por lo tanto, está bien configurado el perfil de envío. Grabamos el perfil. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear el landing page. El landing page es la página a la que va a llegar el usuario cuando le dé clic al enlace que le vamos a enviar en el correo de phishing. Entonces, por lo tanto, esta debería ser la réplica de la página que queremos suplantar. En el ejemplo, estamos suplantando al servicio de ayuda de Facebook. Entonces, por lo tanto, la página que vamos a suplantar es la de facebook.com. Le vamos a decir new page. El nombre de la página. Le voy a poner cualquiera. Es para identificarla. Este va a ser Facebook. Y le voy a decir importar sitio. HTTPS. Slash slash facebook.com. Y le decimos importar. Y listo. Como puedes ver, pues ha clonado la página principal de Facebook. Y lo siguiente que vamos a hacer es decirle que capture los datos que nos envíe el usuario. Entonces, aquí en Capture Passwords podríamos decirle que capture la clave, pero no es nuestra intención. Nuestra intención no es capturar la clave suficiente con saber que ingresó los datos. Porque no es recomendable porque los datos se guardan en texto plano en la base de GoFish y eso es inseguro. Y bueno, en realidad el hacking que estamos haciendo es ético, así que no nos interesa capturar las claves. Y luego de que haya ingresado los datos, pues lo vamos a redirigir a la verdadera página de Facebook. Para que no sospeche y simplemente piense que se equivocó al ingresar la clave. Listo. Grabamos. Y ya tenemos nuestro landing page. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la plantilla de correo. Clic en New Template. El nombre va a ser Helpdesk Facebook. Aquí podríamos importar un correo previo que hayamos recibido de la mesa de ayuda de Facebook. Pero para el efecto simplemente le voy a decir Email Subject. Cambio de clave. Para. Y aquí voy a utilizar una variable propia de GoFish. Llave, llave. Punto Email. Cierro llaves. Para que se personalice. De modo que si tenemos un grupo de usuarios a los cuales le vamos a enviar de manera masiva estos correos, se personalice el Subject. Luego nos vamos a la viñeta de HTML. Y vamos a crear un correo muy sencillo. Le vamos a decir Saludos First Name. First Name. La clave de su usuario ha expirado. Para cambiarla, haga clic en este enlace. Gracias. El equipo de Facebook. Listo. Y vamos a poner aquí el enlace a nuestra página réplica que creamos. Es decir, a nuestro landing page. Eso lo hacemos con una variable propia de GoFish que es la variable .url. Entonces, para eso le damos clic aquí donde dice Source. Y vamos a seleccionar el texto que queremos convertir en enlace. Que sería en este enlace. Clic en el icono de Link. Y vamos a poner aquí como destino la variable. Llave, llave. Punto URL. Cerramos llave. Y le damos OK. Le vamos a dejar chequeado este botón que dice Agregar Imagen de Seguimiento. Porque justamente con esa imagen de seguimiento, con ese pequeño código, vamos a poder saber quién abrió el correo. Si le dio clic, si ingresó datos, etc. ¿Ok? Entonces, listo. Lo vamos a grabar. Save Template. Y ya tenemos nuestra plantilla. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear el grupo de usuarios. Le decimos Nuevo Grupo. Aquí sería el nombre de la empresa que nos contrató. Para agruparlos de manera muy sencilla. En este caso, pues la empresa que nos contrató es mi misma empresa, Consulting Systems. Y el nombre del usuario es PedroPerezEmailTargetArrobaConsultingSystems.tech Y ya habíamos dicho que era un vendedor, ¿verdad? Y bueno, aquí iríamos agregando uno por uno. O tenemos también la opción de importar un archivo .ccb con un listado de los nombres y las direcciones de correo electrónico. Pero para el ejemplo, pues tengo una sola víctima. Así que simplemente la agrego de manera manual. Le digo Grabar Cambios. Y listo. Ya tengo mi grupo de usuarios. Y lo último que voy a hacer es crear la campaña. Entonces vamos a crear la campaña. Le vamos a decir Nueva Campaña. A esta campaña le vamos a llamar Consulting Systems Facebook. El template que voy a usar, fíjense que ya está seleccionado porque es el único que tengo. El landing page automáticamente también ya lo seleccionó porque es la única que tengo. Y aquí debo ponerle la dirección IP de mi página de GoFish. ¿Sí? De mi página de GoFish. Que sería HTTP y la dirección IP de mi página de GoFish. Si quisiéramos hacer esto más real, ¿verdad? Podríamos comprar un dominio que se parezca a Facebook, asociarlo con la dirección IP donde tenemos el servidor de GoFish. Y poner aquí el nombre de nuestro servidor de GoFish parecido a Facebook. ¿Qué sé yo? Facebook con una sola O. O Facebook con C. Etcétera, ¿no? Podríamos comprar un dominio similar. Pero para el ejemplo, lo voy a dejar simplemente con la IP. Y aquí tenemos la opción de poder programar cuando queremos hacer el envío. ¿Sí? Si queremos hacerlo hoy día mismo, la próxima semana, etc. Bien, estoy grabando este video en la noche. Así que son las 8 y 18. Lo voy a programar para que haga el envío un poquito más tarde. Le voy a decir 8 y 20. Vamos a darle unos minutos. 8 y 21, ¿ya? Listo. ¿Cuál es el Sending Profile? Es Academia Hacker. Y aquí tengo que decirle cuál es el grupo. Y el grupo es mi víctima, que es Consulting Systems. Y aquí simplemente le digo lanzar campaña. Launch. ¿Está seguro? Launch. Ok. Y entonces ahora voy a ver que la campaña ha sido programada y que el estatus es Schedule. Entonces cuando sean las 8 y 21, es decir, dentro de un par de minutos, se va a enviar. Ok, entonces voy a pausar el video y voy a regresar en un par de minutos. Bien, he hecho un refresh de la página y como podemos ver, cambió el estatus y ahora me dice email enviado. El email ha sido enviado. Entonces, bueno, yo ya tengo abierta acá la pantalla de Webmail. Y como puedes ver, efectivamente ya llegó el correo con el asunto cambio de clave para. Y fíjate que me aparece aquí la dirección de correo personalizada, target.consultingsystems.tech. Y aparece como que proviene de Facebook Headdesk. Le doy doble clic y, bueno, mi software de correo ha bloqueado las imágenes. Pero como yo confío que es de Facebook que proviene, le doy en mostrar imágenes. Y aquí yo me puedo poner acá arriba con el mouse. Y veo, no, sí, proviene de Facebook.com. Entonces es un correo confiable. Fíjense que reemplazó correctamente el nombre del usuario. Saludos, Pedro. La clave es usuario expirado. Para cambiarla, haga clic en este enlace. Gracias, el equipo de Facebook. Bueno, si se fijan, el formato no está muy bien. Porque la verdad es que yo no me preocupé de personalizarlo. Podía haberlo hecho, podía haberlo puesto mucho más bonito. Podía haberle puesto gráficos, etc. Pero es importante que sepas que Gofish lo permite. O sea, Gofish permite que personalices el correo, que le pongas gráficos y que lo hagas muy bonito. Como para que de verdad parezca que proviene de Facebook. Pero ahora por rapidez, pues simplemente no lo he hecho. Entonces vamos a suponer, yo digo, ah, es de Facebook, expiró mi clave. Entonces le voy a dar clic. Y fíjate que la página que se carga es un clon exacto de Facebook. Si alguien está distraído, lo ve rápido, piensa que es efectivamente Facebook e ingresa aquí su correo y su clave. Alguien que ya está entrenado o que ya ha recibido capacitación o que antes ya le han hecho engaños de phishing. Pues se va a fijar aquí en el URL y se va a dar cuenta de que no se trata de Facebook. Que se trata de una página clonada, que es una página de phishing. Porque no aparece aquí Facebook.com y no está el certificado digital. Pero bueno, vamos a suponer que este usuario cae en el engaño e ingresa aquí su correo. Y este es otro problema. Está utilizando su cuenta de correo corporativa para tener un perfil en una red social. Y eso no debería ser así, ¿no? Debería abrir su perfil con su cuenta de correo personal, no con una cuenta corporativa. Pero en este ejemplo, este usuario ha abierto esta cuenta de Facebook con su correo corporativo. Y aquí ingresa su clave, la clave que sea. Y le va a dar login. ¿Y qué va a pasar? Fíjate que lo que va a suceder es que ahora sí lo redirige al verdadero Facebook. Entonces, si el usuario estaba distraído y no se dio cuenta, aquí dice, ah, ingresé mal mi clave. Y lo que va a hacer es otra vez ingresar el correo y la clave correcta. Le va a dar login y ahora sí va a ingresar. Y no se va a dar por enterado de que cayó en un engaño de phishing. Ahora, ¿qué pasa de nuestro lado? ¿Qué pasa del lado de GoFish? Miren lo que sucedió. Lo que sucedió es que nos aparece link ha sido cliqueado. Es decir, le dio clic al link. Pero no nos aparece que ha enviado datos porque no le pusimos que capture las claves. Porque ese no era nuestro objetivo. Pero si le hubiéramos puesto que capture la clave, pues entonces también nos habría aparecido aquí que envío datos. Y si nos vamos aquí al dashboard, en el dashboard lo que vamos a ver es un resumen de todas nuestras campañas. Aquí podemos ver en qué momento tuvimos éxito. Y el éxito es 100%. ¿Sí? El éxito es 100% porque conseguimos que el usuario diera clic. Y bien, pues como puedes ver, GoFish es una herramienta sumamente fácil de usar. Muy útil para efectuar campañas de phishing. Y sobre todo gratuita, pues es de código abierto. Bien, espero que el demo les haya gustado. Que lo consideren útil. Y si en algún momento desean saber un poco más acerca de su servidora, pues pueden visitar mi página web personal, karinaastudillo.com o la página de mi empresa, consulting-systems.tech Muchísimas gracias.